La ciudad señora nuevamente escenario de un hecho de sangre en la tarde de este martes 13 de febrero sobre el callejón de Almaviva al norte de Guadalajara de Buga. Al parecer desconocidos atacaron con arma de fuego a un hombre que según información extraoficial es conocido con el alias del Diablo y quien habría quedado lesionado por lo que fue llevado a un centro asistencial. Hasta este momento se desconoce su estado de salud y los autores de este hecho.